Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsberg Yarba y bienvenidos a este cuarto capítulo de cómo crear nuestro blog desde cero en WordPress. En los capítulos anteriores vimos cómo crear nuestro dominio, nuestro hosting gratuitamente, asimismo vimos las diferencias entre WordPress.com y .org. Si no los han visto, en la descripción del video podrán encontrar los links para que puedan ver estos videos, asimismo estarán apareciendo ahora mismo en su pantalla. Y bien, si han seguido cada uno de los videos, podemos pasar al siguiente paso. Y bueno, este paso es uno de los importantes, ya que vamos a empezar a subir la información a nuestro blog. Digamos que es la información base para poder visualizar algo en nuestra pantalla, aunque no sea información todavía propia de nosotros, pero vamos a poder empezar a visualizar información en nuestro dominio. Así que bueno, lo que necesitamos primero es tener un cliente FTP. El cliente FTP lo que nos va a hacer es que nos va a ayudar a hacer la transferencia de archivos desde nuestra computadora internamente hacia Internet. Es como tener un disco en la nube y bueno, esas aplicaciones nos ayudan a transferirlas de una forma más óptima. Ok, existen miles de programas que nos ayudan a hacerlo, como FileZilla o como WinSCP, que en nuestro caso va a ser el programa con el que vamos a estar trabajando. En la descripción, recuerden, les dejaré el link para que vayan a la descarga. Esta aplicación está tanto para Windows como para Mac, para Linux y Ubuntu. Ok, así que bueno, vamos a entrar a la página y vamos a ir a la opción de Installation Package. Vamos a darle aquí y se va a empezar a descargar. Como ustedes ven, es realmente muy poquito lo que dura, descarga. Una vez que se haya descargado, vamos a ejecutar. Vamos a darle, aquí vamos a elegir el idioma, en mi caso será Español. Vamos a darle en Siguiente, Aceptamos. Vamos a darle en Instalación Personalizada. Damos Siguiente, Siguiente. Vamos a ver que está chequeado aquí Español. Y damos en Siguiente, Siguiente, Siguiente e Instalar. Una vez hecho esto, vamos a quitar este check y solamente vamos a dejar el de Iniciar Win SSP. Vamos a finalizar. Y bien, una vez que ya nos sale esta herramienta, vamos a llenar con los datos de nuestro hosting. Así que vamos a empezar primero por colocar aquí FTP. Vamos a ir a la página de nuestro hosting. Una vez que ya nos logueamos, vamos a entrar a la opción de Detalles. Y vamos a ir a la opción del FTP. Vamos a colocar nuestro usuario. Vamos a copiar ahora nuestro servidor, que es esta IP. Y vamos a colocar nuestra contraseña del hosting. La vamos en Guardar. Seleccionamos un nombre. La vamos en Aceptar. Y la vamos en Conectar. Ponemos nuevamente nuestra contraseña. La vamos a recordar contraseña. Y esperamos. Bien, aquí ya se abrió nuestra página. Como ustedes ven, tenemos estos dos archivos. Vamos a poder entrar a Public HTML. Y tendremos este que dice Default. Y bueno, pues eso sería todo por este video. En el próximo video vamos a ver cómo añadir los DNS de nuestro hosting a nuestro dominio. Para posteriormente poder subir nuestro primer tema a WordPress. Así que bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya ayudado. Cualquier duda, comentario o sugerencia, ya saben, en la parte de comentarios. Y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.